qué tal amigos la vez pasada hice un vídeo sobre cómo cambiar una regadera este de cuando ya está el tubo muy podrido o muy este mojecido olvidé el detalle de cómo retirar lo que queda adentro de él del tubo entonces de una manera muy sencilla este se los voy a explicar la parte este que sale vamos a cortarlo con una segueta dejando un tramo más o menos de manera que se pueda agarrar un poquito el tubo podrido luego ya una vez que esté que tengamos la el corte del tubo con una pinza de pico agarramos la parte de arriba la agarramos así despacito ya que este ya que está muy obviamente muy podrida este para eso le echamos algún tipo de desde en este caso yo voy a usar en la floja todo o más bien yo usé la floja todo es un este un lubricante esto para para ablandar la superficie entonces con una pinza pequeña agarramos la parte de arriba y la jalamos hacia el medio de manera que esto se va a ir doblando hacia abajo hacia abajo y luego así vamos a ir siendo como en forma de círculo así para para lograr sacar el pedazo de tubo podrido entonces aquí en el centro tomamos con la una pinza de punta y lo jalamos hacia el centro hacia acá así hacia el centro entonces de esa manera lo vamos a quitar así hacia abajo lo jalamos así 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 lo jalamos del otro lado y lo jalamos del otro lado ahí está lo vamos jalando así hacia el centro todo para que para lograr que se doble el tubo hacia hacia al centro y al final va a quedar así como si fuera un poquito nada más entonces tomamos la punta y lo jalamos hacia el centro ahí le vamos a ir echando afloja todo para que se remueva más fácil así 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 lo hacemos hacia el centro hacia el centro ahí está ven hace el efecto hace este va a quedar como como un poquito doblado lo que nosotros vamos a conseguir es que al doblarlo en el centro haga esto ahí se ve haga esto haga esto cuando lo jalamos hacia el centro haga esto así y va a ser más fácil este retirar el tubo podrido así como les menciono usen este un lubricante para hacerlo más fácil y de esta manera se retira este el tubo que queda por dentro así es que espero que les sirva esto amigos este y ahí nos vemos en un siguiente vídeo adiós adiós adiós